Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Pasé a mostrarles todo lo que se pueden ganar y el kit de inicio de Prince How con tan solo un depósito de $75 dólares. Así es que, bienvenidos a mi video. Para los que no me conocen, por favor, mándame un mensaje de donde me miras. Por favor, inscríbeme y mándame un mensaje, ¿ok? Este es el kit de inicio. Está valorado más de $600 dólares y la compañía te lo da por tan solo $199 más tax, dependiendo de tu ciudad donde tú vivas. Pero te da la oportunidad que lo agarres por tan solo $75 dólares y luego haces una venta de $750 y ahí te cobran el resto del kit porque la compañía te paga el 25%, ¿ok? De cada 100 de lo que tú vendas, ¿ok? Entonces, si tú agarras este kit y haces la venta de $750, ahí básicamente se termina de pagar el kit. Y mira todo lo que trae. Viene una olla vida sana y viene el 4-1 que es mi preferido y varios utensilios que tú puedas ver que vienen ahí, ¿ok? Entonces, ahí le puedes tomar una foto o vea mi perfil, ahí puedes ver todo exactamente completito como está, ¿ok? Lo que quiero decirle que toda la persona que se inscriba y haga una venta de $750, la compañía le está dando estos de vidrio que están acá. Es un C completamente gratis cuando haces una venta de $750, terminas de pagar el kit y te regalan estos por la venta de $750. Pero ¿saben qué? Si ustedes hacen una venta de $1,500, mira, te regalan la licuadora. Aparte te dan un bono del 5% extras en cheque. Así es que tiene muchos beneficios. Todas las personas que a veces dicen, no puedo comprar la licuadora porque, por X razón, porque a veces no están trabajando o no pueden o la sienten muy cara, yo les digo, pues esta es la oportunidad de agarrarla, no más es cuestión de ponerle ganas y ponernos a trabajar para ganarnos las cosas. Porque recuérdense, porque esto es como un trabajito que si no vas a trabajar, pues tampoco te pagan y este viene siendo lo mismo. Si no trabajamos, no vendemos en que sea algo, publicamos algo, pues sencillamente no vamos a ganar nada o no vamos a vender. Pero si a ti te gustan las ventas o te gusta el producto, es la oportunidad que tú tienes de obtener producto a bajo precio y también de ganarte tus propias cosas y tu chequecito extra, ¿ok? Quiero decirle que todas las personas, a las personas que se inscriban conmigo, me llamen las primeras cinco personas y me den el depósito de 75 dólares, yo les tengo un regalo sorpresa. Miren lo que les voy a dar, las primeras cinco necesito que me inscriban, el mensaje de dónde son y que quieren básicamente inscribirse a la compañía. Pero cuando ellos ya se hayan escrito, me den el depósito, entonces yo les voy a dar, voy a mandar a su casa de mi parte, este bonito refractorio de vidrio que lo pueden utilizar. A mí me gusta utilizarlo para azúcar. Pueden poner sal, azúcar, café o lo que se les antoje. Me gusta porque todo lo veo y nada se arruina. Así es que, así es que todas las, las primeras cinco que me llamen y se inscriban a la compañía con su depósito, incluso lo pueden pagar en precio total también. Y así ya no deben a la compañía. Se los doy completamente gratis. Y aparte, cuando ustedes hagan el, el, el comienzo brillante y se gane en la licuadora, le voy a dar un regalo sorpresa también. Pero tienes que vender como mínimo mil quinientos, jamás tardar. Básicamente tiene que ser este sábado o este viernes. Pero sí lo puedes hacer porque a veces podrían decirme, ¿cómo lo hago? Te voy a dar una táctica fácil y rápido que lo puedes lograr. Mira, yo hago paquetes y de esa manera lo puedes lograr. Mira, yo hice este paquete por 700 dólares punto 30. Ese paquete es para dos amigas. Ok, vendiendo dos paquetes de esos, vendes 876 dólares. Precio de básicamente de lo que viene siendo de la orden. Tú vendes cuatro paquetes de estos, automáticamente tú, pues ya haces la venta de 1,752 dólares. Tú mismo lo puedes sumar. Suma 876 por 2 y te da esa cantidad. Y tienes la oportunidad que te ganes los refractorios de vidrio, la licuadora, el regalo que yo te voy a dar sorpresa por hacer el brillante. Ok, así es que si lo puedes hacer, es cuestión de que tú básicamente me llames y me mandes un mensaje. Y pues también hay mucho entrenamiento que ustedes pueden trabajar desde casa y cuidando también a su familia. Y pues es un dedito extra que tú puedes llevar a tu casa. Así es que cualquier pregunta me manda un mensaje al 323-979-8138. Yo estaré encantado pues de ayudarte, ya seas de Estados Unidos o incluso en México. Ok, bueno, pues si te gustó este video, pues compártelo con quien tú desees. O incluso puedes llamarle a la persona también que te lo compartió también. Para mí es un placer poderles ayudar y somos un equipo y trabajamos en equipo. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y te suscribas para que te lleguen las notificaciones. Así puedes ver todo lo nuevo. Y gracias a todos por ver este video. Y gracias a los nuevos también. Que tengan un bonito día y los veo hasta el siguiente video. Bye, no se les olvide llamarme. Bye.